La televisión más abierta. Noticias militantes perredistas formaron una cadena humana sobre el paseo de la reforma desde el eje 2 norte hasta la Auditoria Nacional. Así mostraron su rechazo a la reforma energética presentada por el gobierno federal. Sin embargo, no asistió el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, ni el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Durante el mitin en el que cerró este acto, Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, afirmó que su partido caminará unido para defender los recursos energéticos. También convocó a una segunda cadena humana dentro de 15 días sobre la avenida de los insurgentes. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.